Decía, bueno, en primer lugar, reparar el contexto. Para nosotras y nosotros el contexto no es una cosa baladí. La pregunta que probablemente mucha gente se estará haciendo es ¿por qué ahora? ¿Por qué en un contexto electoral? Y nosotros tenemos una respuesta para eso. Y decimos, no se nos puede olvidar cuál es el contexto general. En este país, en el que se llenan la boca algunos hablando de paz y de convivencia, en apenas unas semanas han detenido gente por portar fotos de presos en la córrica. Eso ha pasado en este país. En este país, en este caso, en este estado, en Cataluña, acaban de imputar por organización criminal a decenas de personas, incluidos medios de comunicación. Incluidos medios de comunicación. Y en este país, fuera de este país, pero en la misma estrategia, han detenido a Yosu Urruti Koetjea. Bueno, este es el contexto. Y en este contexto, para nosotras y nosotros, hay al menos dos reflexiones que deberíamos de hacer. Una es, ¿por qué unos y otros, algunos aquí y otros allí, tienen interés en debatir sobre el pasado? ¿Por qué tienen interés en mantener presente el pasado? ¿Por qué ese interés? Cuando hemos cumplido un año de la disolución de la desaparición de ETA, cuando hay muchos años que ha desaparecido la lucha armada de ETA, ¿por qué hay un interés permanente en seguir hablando de ella y en seguir tratando de mantener el país anclado a debates del pasado? Para nosotros, esta es la pregunta fundamental. Y esta es la pregunta que tienen que responder. Porque, nosotras y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Partido Socialista Oroespañol nunca defrauda. Esta es su carta de presentación. Detenciones por portar fotos de presos, imputaciones de organización criminal a decenas de personas en Cataluña, juicio contra el procés, nuevos juicios en Euskal Herria. Bueno, este es el contexto. Pero esto no hace desaparecer los problemas. Ya sabemos que su única alternativa son policías, jueces y cárceles. Pero esto no va a hacer desaparecer los problemas. Los problemas no se resuelven así. Hace apenas unas semanas hacíamos una valoración del acto de Arnaga en el que ETA desapareció como organización delante de la comunidad internacional y con el aval de la comunidad internacional. Y decíamos entonces que ese era un paso ineludible en la construcción de la convivencia y la paz en nuestro país. Y en ese contexto también se da esta detención. ¿Por qué? Porque lo llevamos diciendo muchos años. Lo llevamos diciendo al menos desde que nosotros fuimos encarcelados. La paz tiene enemigos muy poderosos. Hay gente que tiene interés en que la paz no se consolide. Hay gente que tiene interés en que la convivencia no se consolide. Hay gente que tiene mucho interés en mantenernos hipotecados. Y lo que les decimos es que además que pierdan toda esperanza. Que pierdan toda esperanza. Este es un país y un pueblo que ha hecho una apuesta decidida e irreversible por la paz, por la convivencia y por la libertad. Y nadie nos va a sacar de ese camino, por mucho que lo intenten y lo seguirán intentando. Por mucho que lo intenten y lo seguirán intentando. Ellos tienen una agenda que es una agenda contra la paz y contra la convivencia. La han mantenido desde el inicio. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Y el tiempo nos está dando la razón. Porque los relatos que se construyen sobre falsedades con el tiempo acaban siendo, delante de la opinión pública, evidentemente falsos. Y esto va a ocurrir con muchos de los relatos que ellos están construyendo. Nosotros y nosotras no vamos a abandonar el camino ni la apuesta que hicimos. Y queremos hacerle un recordatorio a la gente. En el 2011, Euskal Herriabildu obtuvo unos resultados electorales espectaculares. Porque la gente, más allá de los programas y de los candidatos, premió una cosa. Premió el esfuerzo que Euskal Herriabildu hizo por traer al menos una parte de la paz a este país. El próximo día 26, tenemos otra vez la gran oportunidad de volver a reforzar esa apuesta. De volver a decirle y mandarle un mensaje claro a los enemigos de la paz, a quienes quieren obstaculizar la paz. Y es, hemos decidido un camino y no vamos a salirnos de él. Perder toda esperanza. Este es un país que va a transitar hacia la libertad por las vías democráticas y pacíficas. Porque esta es la decisión que hemos adoptado. Por eso, y para concluir, estamos diciendo que hay una ola que se va a hacer imparable en el país. Que es una ola soberanista, que es una ola euskal chale, que es una ola feminista, que es una ola ecologista, que es una ola que quiere la libertad de los presos, la convivencia y la paz. Y que es una ola que ahora también, además, lleva, como siempre, el ingrediente de la convivencia y de la paz. El día 26 también hay una oportunidad para que esa ola llegue a todos los rincones de este país y deje sentado, alto y claro, que la paz sigue siendo un valor apreciado por la gente y que hay que transmitirle un mensaje claro al Estado y a quienes tratan de obstaculizarla. Y es, haciendo una oscalería Bildu fuerte, haciendo una oscalería Bildu muy potente en términos electorales, podemos elegir y podemos definitivamente apuntalar un escenario de paz y convivencia en este país. Este también es el valor añadido de estas elecciones y creo que el contexto ayuda a entender a mucha gente que hay que optar y nosotros y nosotras no tenemos ninguna duda. La gente va a optar por la paz y no por los enemigos de la paz.